Música Debi llegar a un sentecris sentimental y en tu perfil la soledad Venías de un amor, oías de un error Traías la ilusión herida Yo abrí de buen mar en mi vida Hasta que un buen día te animaste a entrar No oí decir que esto de atrás es algo así Cómo jugar, cómo elegir Tus ganas de creer me traerías El amor lo haría bajo de tu piel La magia de sentirme diva Me aferro a tu vida Me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor traía Sé de tus heridas Tu valor, tu piel Cenizas de un amor, cenizas En mi vida, lejos de tu piel Creciste en mí Creciste en mí como una luz primavera Al resplandor de mi ideal Necesidad de dar tenías Yo te di mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas En el amanecer Te vi soñar, te vi reír, te vi llorar Y compartí tu intimidad Tus frágiles, no te les sabía Afro, tu premía No me ves Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas Que la amanecer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de una forma traías Sé de tus heridas Y aprendí a querer Cenizas de un amor, cenizas Que no hay de mi vida Lejos de tu piel Cenizas de un amor, mi vida Gracias